hola gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les estaré mostrando el tomo número 1 de sakamoto days de yuto suzuki espero haberlo dicho bien bueno en primer lugar y aclarar que esta es la versión especial que sacaron del primer tomo y la portada es una portada alternativa y además incluía lo siguiente en primer lugar el producto en manga y el extra venía en esta con este cartón que es una ilustración del protagonista en el minimarket en una parte tiene el título de la obra dice que es súper éxito en japón y dice que incluye el delantero el cartón es bastante de buena calidad sirve para exponerlo si quieren está bastante bueno y pasando ya a una de las cosas más importantes que traía este este especial es el delantal del delantal tiene esta ilustración en primer lugar y más abajo el título de la obra en nombre del autor el logo de la editorial y abajo aclara que no es para la venta el delantal es de bastante buena calidad es bastante grande también las amarras que trae también son bastante largas así que le cruza bastante bien a cualquier persona y eso no lo puedo mostrar entero por por temas de la cámara pero lo principal sería eso y bueno pasando ya al tomo en sí en primer lugar les mostraré la sobrecubierta la sobrecubierta está en 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 laminado en frío creo que así se denominaba por lo que estuve averiguando que es lo que yo anteriormente denominaba como este estilo de portada de revistas que es bastante plástico como les decía pero por lo que estuve averiguando creo que es un laminado en frío y en primer lugar las solapas tienen las palabras del autor unas pequeñas palabras en este lado y en este otro tiene esta ilustración como simbolizando peligro me imagino y el resto de la sobrecubierta es esta ilustración que es la ilustración alternativa del primer tomo el título de la obra y el número del tomo con el nombre del autor y el logo de la editorial en el lomo tiene el título de la obra el número del volumen esta pequeña ilustración que es la misma de la de la portada y el nombre del autor y el logo de la editorial en la parte posterior tienen esta pequeña sinapsis ahí pueden pararlo para leerla tiene el título de la obra y esta ilustración que está en tonos turquesa y negro igual que es como la la temática de la sobrecubierta el calipso ya pasando al tomo en sí también tiene estos este tono calipso esta ilustración en blanco y negro tiene escrito Sakamoto Family Daily Life no sé si era primero esto y esto o eso y eso pero bueno ahí se puede interpretar y el título de la obra el número del tomo y el logo de la editorial y en la parte posterior está en negro con letras turquesas también tiene escrito lo de lo mismo que la parte de adelante y tiene esta otra ilustración en blanco y negro que es otra de las personajes de la obra pasando ya a lo que es por dentro del tomo en primer lugar viene con esta ilustración el título de la obra y el número del tomo y el nombre del autor y en la parte posterior de esta misma hoja tiene el contenido del manga contiene siete capítulos y ya pasando el tomo en general para que puedan ver algunas ilustraciones está bastante interesante por lo que he podido leer y ver algunos paneles que han subido en algunas páginas en internet se ve muy bueno el manga así que si pueden anímense a darle una posibilidad aunque no consigan esta edición que venía con el delantal porque por lo menos aquí en Chile costó bastante que llegara el dibujo igual tiene está muy bueno tiene bastantes detalles interesantes y eso sería el tomo en sí y eso sería por este vídeo correspondiente y bueno como les digo siempre al final de los vídeos si quisieran ver algún tomo en especial me pueden dejar un comentario o mandarme un mensaje por instagram y yo traeré el tomo lo antes posible para que puedan verlo y bueno eso sería todo hasta luego